Aquí está Barrington. ¿Cómo estás Barrington? ¡Blessed love! ¡Blessed love! ¡Blessed love! ¡Blessed love! ¡Argentinian! ¿Estás aquí? ¡Estoy aquí! Sí, estamos aquí, estamos con ustedes. Muchas gracias por estar aquí en Somos Pelagatos. Es un honor, es un placer para nosotros, para todos los argentinos, para esta entrevista. Creo que no has dado otra entrevista a un entrevista argentino. Es mi primer. ¡Es un honor! Sí, es mi primer. Bueno, ahí le contaba que yo creía que era la primera entrevista que le daba a algún medio argentino. Me dice que sí, que es la primera. Así que es un honor para nosotros, lo estamos esperando a Mighty. Argentina, te traigo el virus de amor. Sí. Sí, sí. Cuéntame sobre esto. Definitivamente. Definitivamente necesito para ayudarme a propagar este virus de amor. Sí, sí. El mundo lo necesita. Sí, necesitamos amor. Necesitamos más amor. Cuéntame sobre esta nueva versión de esta canción que hiciste antes y ahora estás lanzando el nuevo video, ¿no? Bueno, as you know, this song is way over its time. So, the song is way over its time. You know, as you know, the virus has been over the virus. The coronavirus. Yes. I wasn't talking about the coronavirus. I was talking about the love virus. Yes, yes. We know, we saw the video and we hear then the first version of the song. That the love is the only virus that could cure all mankind. All mankind. All mankind. Bueno, nos dice que la canción que él escribió sobre el virus no era sobre el coronavirus hace dos años, sino que era una canción sobre el virus del amor que se tiene que expandir por todo el mundo para que este mundo sea mejor. Here we have Mighty Roots, my co-keeper, Barrington Libby, Mighty Roots. Mighty Roots. Bless up yourself. Bless up yourself. Bless up yourself, Barrington. You've been spreading the love virus every time, every day since, what is now, 40 years singing? Yeah. And we're carrying it on. And I mean, there's no limit. You know what I mean? I mean, love, love is, is what the world needs right now. We definitely need the love. We need to, yes, the world, that's the only thing we can heal the world with. It's this love virus. And the world needs that healing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. He was someone who helped you come in. What can you tell us about this early late 70s time? Well, coming in the business was very hard At that time, you know what I mean Because you have to be back and forth From studios to your house From the house to studio And It wasn't easy at all Definitely wasn't easy at all So We go to studio And then from studio We start out in the dance hall Singing and song system To make the name To put the name out there Sí, le preguntaba a Barrington Cómo recordaba él esos finales de los 70 En una Kingston muy violenta Donde era muy difícil hacerse un nombre Y cómo había sido su comienzo Y sí, él me dice que era muy duro Porque él tenía que ir de la casa al estudio Del estudio a la casa Y que su nombre lo empezó a construir En los sound systems Now From that sound system era You were singing in the In the Junjo Laws Volcano sound Or you were singing in many No Before 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 that song even exists Ok Before that song even exists After I meet Junjo Laws Then Junjo Laws Make the sound volcano Ok Le preguntaba si él había empezado a cantar En el sound system de Junjo Laws Y él me dice que antes Antes De que existiera el sound system de Junjo Laws Barrington And when do you feel At that time That you You're gonna make it That you're gonna Be the star You are right now Do you It was in a moment It was in a show It was in We saw I never Excuse me Come on I never think That I was gonna make it I just have love I just have love for music And I said Ok This is what I wanna do From when I was a kid So you know Claro Yes Do you Do you still see the woman Your first fan That told you You have a great voice In Clarendon She passed Passed away Ok Le preguntaba She passed away 2019 When? 2019 She passed away Oh Last year Last year Ok Yes Because I heard this story That you was really young You were You were You were seven When you started to 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 sing Barrington Yes Tenía siete años Cuando empezó A cantar Bueno Está ahí Chateando Estamos charlando Con Barrington Le preguntaba Porque Hay una persona Que fue la que Su primer fan Que es una mujer Le preguntaba por ella Quite young I was quite young I was I was very young When I started Singing In my backyard Now Barrington You have a lot Of experience You've been around All over the world You're a big star What can What is your insight And your thoughts On the evolution Of the dance hall Do you Do you still believe That the lyrics Are not right Or Or do you see That the youth Are getting Into track Well Put it like this You have good and bad In everything You have good lyrics In the dance hall It's just that It's not highlighting They're not highlighting They're not highlighting The good part Of the dance hall They're just highlighting The bad part Because I know They are making Good songs But they're not Getting played Okay The lyrical That's supposed to play They're not playing it But there is Young artists out there That are doing good songs It's just not getting The ear play Is Is this why You built Your own radio station To have Reggae Daytime And to push The new artist Can you tell us A little about this project Yeah Well While I was living In England I see the struggle That reggae music Went through And in America And Canada And Europe To get reggae music To play Daytime play You know I mean It was a big struggle That's why I said I would like to Own my own radio station That's when I Went out and Build my own Radio station And I come back To Jamaica Ok Le preguntaba Que Como él veía La escena Del Dancehall Si había evolucionado Porque él Tenía un tema Con que él Sentía que Había mucha negatividad En el mensaje De la nueva generación Del Dancehall Y me dice Que hay bueno Y hay malo Y él trata De apoyar Y ve que hay jóvenes Que están haciendo Algo positivo Entonces le pregunté Si era por esto Que él había construido Su propia emisora Black Roses FM Y él me dice Que claro Que durante El tiempo Que él creció En la industria Él vio No había Roses FM Roses 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 Ok Ok Tell me Tell me a little About Roses FM When was it Established What is going on Do you have Is it online I established 2014 2014 2014 2014 2014 2014 And it's only play Reggae Dancehall What is the style Of the Of the Station Well Well Redentually We play All genres Because we said Music You know I mean And for music Music only spell One way So we try to play All music As long as It's music We play Bueno Pasan de todo Mientras que sea música Ellos lo ponen How do you Are living This rough time Of coronavirus Are you At your home In Clarendon You're in Clarendon Jamaica Yeah Well I stay home Está en su casa Bueno Se para I'm in the country Nos va a mostrar Su casa Bueno Buenísimo The The message You send us It was from Your home Also That was Your yard Bueno Vemos una rica panza Estamos hablando Con Barrington Libby Ahí está Nos va a mostrar Nice place The heartland Of Jamaica Estamos recorriendo La casa De Barrington Libby En vivo En Somos Pelagatos Nice day Beautiful That place Where was Where you record The message For For Announcing In this interview They are Not far from here Not far from here Not far from here Beautiful My 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 Station And my Studio Is On that side Ok Su estudio está para allá En su casa Así que You live there since when You all You worked for Clarendon But 1992 1992 Ok Desde el 92 Que vive ahí And Going back To the Virus Song You start That song You worked it over a bit Or it was a reggae song From the start How was the creation Of that song Well To create The creation Of that song It's It's from 2016 In 2016 We made that song And in 2016 Hicieron esa canción You make it You work with Handel Tucker Right He You come Yes Mr. Handel Tucker Yes Definitely Great producer You know Since Since when Have you been working With Handel Long time now Yes From Ever since I do The Barrington Album For MCA Record Ok That's a long Long time Because I know That you were Like more than 20 years Before you put out Acoustical Levy Which was a Great We love this Album It's a Great works Has all the Classics In acoustic Style And I know That You had You had The support From Dr. Dread From Brass Records In the USA And was also Nominated For the Grammy And You toured How We were Waiting for The Survivor Album What happened With the Upcoming Album That you Was going To do After Acoustical Level Is it Coming Soon Well The album We're still Working on That album So I Don't want To say Like I Said before I was Going to Put on The album No I'm Going to Wait Till the Right Time To say Yes Drop This Album We are working On the album Yes Definitely Now Barrington Are you Are you working with With producer for this New music With Handel With our producer How is Is Getting around This 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 New Album Well No What I'm Doing I Keep it Real With Handel Tucker Ok Solo Trabajando Handel Tucker Yeah I Keep it Real With Mr. Tucker Because This Is Mr. Tucker Is The Last Morican And I Mean The Last Set Of Real Music Mr. And Tucker Ok Es El Último Mohicano De La Musica Ok Nice Thank you Handel Because He Was The Who Hand Who Made This Interview Possible So Thank You Very Much To Handel He Is From Jump Street Oh From The From The Beginning From The Beginning Yes And Make Some Real Hits And Still Making Them Ok We Know We Know It's Like Your Career Is Full Of Hits It's Like You Start Listening Barrington Libby But And If You Don't Know You But You Know All Your Music It's Like It's There It's Full Of Hits All From Your Start To Now It's Incredible That Well Yeah That Of The Music Ok Well Now He Says That It was Full Of Hits And He Says That Is For The Love Of Music And Not For The Plata Of Music So Barrington Is You Always Been One Step Beyond In Your Production Like Be Strong Song Was A Really Big Hit In South America I Remember A Long Time Ago In The Night Is Be Strong Yeah There You Go And The Tucker Again Wow That's Oh That's A Handel Tucker Production Nice Vice Versa Love Is And Tucker As Well Every Plastic Must Work And Tucker As Well Work Incredible Nice Nice So What Is Your View On The New Style Of Production I Imagine That Many Sounds Around The World Want To Have Your 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 Voice Your Signature Style On Their Music How Do You Get Along With With The New Producers They Send You An MP3 A Track Do You Do You Like It Or You Prefer Only Studio And Live Musician No Well Put it Like This For You To Send Me A MP3 Of A Song Or A Beat You Have To Know What Key I'm Singing In You Can't Just Make A Beat And Send Go Like That You Don't Know What Key I'm Singing In To Make A Beat To Send It To Me If You Want To Get The Best Of Me Bien Bueno Dice Que Le Tienen Que Mandar En En La Clave Que Él Canta Para Que Saquen Lo Mejor De Él A Los Producers No Le Mandan Un Beat Como A Cualquier Cantante Sino Que Necesita Que Se Lo Manden De Una Manera Específica Para Que Puedan Sacar Lo Mejor De Él But You Are Always Open On Working With Many Styles And Journals Of Music Like You If Somebody Calls You From I Don't Know The Reggaeton You Would Consider It Or You Strictly Work With Reggae Or If I Listen To The Beat And There Is A Vibes To It Yes Then I Write Something To It And And Also Your Family Your Family Is Into The Music I Understand Your Your oldest Son Is Doing Really Good In England Are You Working With Him Or He Is Working Alone By Himself He's Doing His Thing He's Doing His Thing But You Know I Mean I Died Him Cushion Cushion Yes What Kind Of Advice Do You Give Not Only Your Son Can You Teach The Youth To Are Coming Into The Business You You've Lived 40 Years In The Making I Mean Yes No I What I Have To Give To Them You Know I Mean Teach The Youth How To Live Teach Youth How To Survive Yes And 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 What Are The Things The Youth Have To Be Aware They Have To Just Make Sure That You Make Timeless Songs Let's Make Timeless Songs And How We How Do You Know I Mean You Have The Experience But How Do You Teach Someone What It's Timeless Okay Write Songs About Life What Happened In A Real Life What Happened To People People Every Their Lives I Mean What Happened To People Yes Bueno Estamos Hablando De Los Consejos Que Le Da A A Los Músicos Que Están Comenzando Le Dice Que Escriban Canciones Timeless Que Son Sin Tiempo O Sea Eternas Y Mighty Le Preguntaba Pero Cómo Se Hace Eso Y Le Dice Que Escriban Sobre Cosas Reales Cosas Que Les Pasan De Verdad No Y También Le Preguntaba Cómo Se Llevaba Él Con Las Producciones Nuevas Si Le Mandan Un MP3 Para Un Do Plate Y Él Me Que Él Necesita Que Le Afinen La Cosa Y Además Que Él Está Abierto A Todo Género Y Producir Con Toda la Gente Si La vibra Es correcta If The Vibes Are Right How Do You Feel The Vibes Are Right Now In The Music Business Barrington Do You Think That There's The Reggae Has The Recognition That You Get The Recognition You Deserve For Example In Your You Are Really Big But In Jamaica Do You Feel The Respect You Feel You Deserve Put Like This In Jamaica A King Never Get Honor In His Own Country But You Know I I I I Appreciate What They Gave To Me I Take It And I Say Thank You Life Goes On Now Barrington The Best Is Yet To Come Right That's Right So Can You Tell Us A Little You We Know That You Are Working On This New Survivor Thing But And You Radio And You Promoting What Else Can You Tell Us About Your Works Now Day Are You Working With The Community I Understand You Are Working On On Also Sports Providing Attention And For Social Care What Can Can You Tell You You Tell You Well I Put Some Infrastructure In Place Where You Can Learn Trade Like Building Furnitures Or You Know Just To Be Self Efficient Now I Put Some Things In Place For People To 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 Like For And Building Furniture If You Can Come Among Me I Have That Facility That Can Teach How To Do It You Know Bueno Le Preguntaba Si Le Preguntaba Que Él Además De La Radio Y Está Trabajando En Su Nuevo Disco Hace Un Tiempo Ya Que Otras Cos Estaba Haciendo Por La Comunidad Y Me Cuenta Que Él Está Desarrollando Los Programas Para Instruir A La Gente A Cómo Fabricar Cómo Llamas Muebles Para Poder Ser Autosuficiente Para Poder Salir O sea Para Ayudarse A Mejorar Su Posición Social Si Negro Bien Barrington ¿Cómo Ves La Música En Jamaica La Reggae La Música La Revival De Old Elders With The Roots Reggae How Do You As I I Said The 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 Next Generation There Some Of Them That Making Good Reggae Music But It's Not Getting The Play That It's Supposed To Get Like You Know It's Not Getting The Respect That It's Supposed To Get Okay You Know They Mostly Focus On The Negative Side Of Things And The Positive Side Of Things Is One Side Okay Bueno Le preguntaba Cómo veía A las Nuevas Figuras Del Reggae Roots En Jamaica Dice Que Como Nos Había Dicho No Están Recibiendo La Atención Que Merecen Porque Están Dando Más Bola A Las Cosas Negativas Y No A Las Cosas Positivas Is 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 This Is Why You Think That A Sound Coming From Japan Would Get The Crown In Your Own Country When You Are The Creator What Are Your Feelings About This Do You Like That Reggae Gets So Big Around The World And It Hurts You That Yes This Is What This Is What I Been Fighting For Over The Years But The Point Is This The The Real People Who Defend The Reggae Music Is Not Getting The Respect I Mean It's Only Other People Like For Instance If You Go To America You See A Lot Of American White Kids Playing Reggae Music And They Getting The Respect Where The Red Station Is Concern Getting Plays And Things Like That The Ben Us That They Played In And Things Like That While They Are The Foundation Artists Not Getting That Respect Okay Yes But Still You Are One Of The Most Sample Artists In The Hip Hop Another Total Genre In The US And I Understand That Not Only Slightly Stupid And Sublime Always Talk About You And Want To Do A Featuring So You Have A Big Respect But You Think Not All The Artists I Not Talking About Who Take Parties I Talking About People Like Radio Station Television Station Ok Like Media Like Media Places Media Yes That's What I'm Talking About Ok The People Who Take Part In The Music Business They Show A Lot Of Respect And We Say Salud To Them You Know Definitely Well Mighty Mighty Preguntaba Well Dispara Dispara Mighty No Well Barrington Just To Let You Know This Down Here In South America And We Pelagatos Promote Reggae Culture And We Respect You And We Play Your Music Since Long Time And We Want You To Come As Soon As This Situation Changes We Will Be Doing All Effort For You To Come And To Get To Feel The Vibes I Understand You Were In Chile Right But Never In Argentina Is This True Yeah Yeah I Went To Chile How Was It It Was Great Actually The People There Was Lively And A Lot Of Vibes You Know Real Good Vibes Okay Here There Are A Lot Of Person Sending Regards And Talking About Your Songs Fede Is Talking About His Favourite Songs Like Mandela You Are Free Tell Me I'm Ready God To Tell Them Again Them A Murderer Here I Come Murderer Call It Under My Sense Shaolin Temple We Love You Barrington Yeah Thank You A Lots Of People Follow I Talk Them Very Much And I Love Them Too Well In Jamaica You Are Football Fans Soccer Fans Are You A Soccer Fan No Argentina Is Huge In Jamaica Huge In Jamaica Really Yes 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 Jamaicans Love Argentina The last You Love Football Yes World Cup The last World Cup Jamaica Was bringing Argentina To win The World Cup Ok Thank you We need help Yes We did We did We did We did The World Cup Definitely Thank you Thank you Bueno Ahí dice Que es Hinchas Del Fútbol Que estuvo Apoyando Argentina Él y todo Jamaica En el último Mundial Do you Think That In Jamaica Could Be Again Back In Month As The Revolutionaries Or Roots Radix With Young Musicians Young Musicians Well I don't See Much I don't See Much Live Musician In Jamaica Mostly What I See Is Programmers People With Program Beats Not Live Okay No I don't See A lot I don't See A lot Of That We Need Some More Of That We Need Some 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 Need Some More New Upcoming Live Musician Okay And Who Could You Recommend Us To Follow Like A Great Live Young Musician In Jamaica Well I Would Like To See An And Talker I Would Like To See An X Robbie Shakespeare I Would Like To See An X Slide Dunbar For The Future Nice Nice How Long Have You 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 Been Backed By The Same Musicians I Understand For A Long Time Can You Tell Us Who They Are And What Is The Name Of The Band Detour Posse Detour Posse Yes Wherever I Go With Them You You Don't You Don't To Play With A Different Band You Always Talk To Your Musicians Right Right How Much Long Ago Did You Start Playing With This Musician This Actual Backing Band Maybe Twenty Years Wow You Play With Your Eyes Closest Right Well Toca Hace 20 Años With Backing Band Imaginate Hay Que Traerlo Con Backing Band No Claro Eso Lo Que That's What I Like Claro Claro Porque You 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 are Most Comfortable Playing With Your Own Band Yes You 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 Still Do Sound System Or Not Anymore No Only On Radio On Your Radio I Don't Do Sound System Anymore Anymore Claro Bueno Dice Que No Hace Más Sound System Que Le Gusta Tocar Con Su Banda And Why Do You You Don't Do More Sound System Is There A Reason It It Narrows Down The Performance Ok You Know When When You Performing Live You Know I Need A Little Mode And Just A Rhythm Just Playing Straight I Need A Musician To Break It Down And Take Somewhere Else And Coming Again You Know Pull Up And All Like Playing With Your Musicians Yes Definitely Ok Bueno Le Preguntaba Por Que No Le Gusta Más El Sound System Me Dice Porque Hace Que Baje La Calidad De Su Show Y A Le Gusta Jugar Con Sus Músicos No Se Hacer Un Coming Again Un Pull Up DJ Y Todas Esos Juegos Que Hacen Con Reggae Music Con El Dancehall Y demás Mighty Roots Perington Perington So What I mean I Just Want All Argentinian To Help me Push This Love Virus And I Need It Now Yes I Need To Go I Need To Go On Youtube I Need To Subscribe And Leave Like And Help me To Push This Love Virus I Need Is Another hit In Your Career This Song Is Another Is A New Hit In Your Career In Your Long Extended Career Full Of Hits This Is Well Thank you Thank you Very Much It's A Pleasure But This Is Something That I Really Want For The World Okay I Mean Not Only Jamaica Not Only Argentina But The World You Know The World Need This Because We We Are We Are Spreading We Are Spreading The Love Virus We Are Working On It That You Are Giving Us Yes We Need It Now Virus Spreading Love Around The World Let's Spread It Like A Virus Need An Epidemic Where There Is No Cure Like Wildfire Love Is What We Need For Sure Every Day We Hear It On The News It's A Battle That We Just Can't Lose We Gotta Face The Great Unknown All Together We Stand Alone What We Really Need What We Really Want Is Something To Heal The Pain We Can Waste A Minute We've Got To Get In It Life Or Death Is Not A Game Survivor Us Spreading Love Around The World Let's Spread It Like A Virus We Need An Epidemic Where There Is No Cure Like Wildfire Love Is What We Need For Sure So Let's Just Spread This Man We Need To Spread It I'm Telling You Yes We Need Love And We Need It Now We Need It Now Yes Thank You Very Much Thank You Barrington We Love You We Love You And We Feel The Vibes We Feel The Love We Really Want To Thank You For Your Time And Your Message It's My Pleasure Man It's My Pleasure And Your Music Also Barrington Can You Can I Ask You A Favor A Little Favor Can You Send Regards To Pelagatos Is Our Show Pelagatos Yes Pelagatos The Biggest And The Baddest Radio Station Radio Program In Real Life Barrington Levy Say Oh Salute Thank You Very Much Barrington It's A Pleasure And An Honor Been Talking To You We Are A Little Nervous Because It's The First Time And And We Love It We Thank You Very Much For Your Time My Pleasure Respect And Thank You For Having Me No Thank You For Having Us And We'll Be Building Bridges With With Your With Your Work And Your Radio You Can Count On Us To Spread The Love Buyers And The Music Daytime Every Time Any Artage You Want To Push You Can Count On Us And This Is Your Home Barrington Thank You For Your Time Really A Pleasure Thank You For Having Me Brother And Thank You Handel That Make This Connection Thank You Handel Thank You Thank You Very Much Barrington We Leave You In Peace Salute Salute Thank You Very Much Barrington Libby Entonces Libby Here In Somos Pelagatos Para Todos Ustedes Barrington Wait Barrington Is 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 More Than 40 Is Is More Than 40 Years Now In The Industry I Wanted To Know That Is I Say 35 Years 35 Years Going To Going To Fort Now The Best Is Yet To Come The Best Is Yet To Come Yes Yes Thank You Very Much Barrington Thank You Have A Nice Day Salute As I Said Salute Again Salute Salute Thank You Barrington Thank You Bless 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 Barrington Libby Entonces Somos Pelagatos Que tal Se lo esperaban Ahí vamos a seguir Charlando un poquito Con Mighty Roots Y con El pelado Carlucho Por supuesto Así que ya se van a conectar Y vamos a repasar un poquito Todo lo que pasó Con Barrington Me dio un poco de culpa Ahí Hice el corte Pero Difícil de entrevistar El Barrington Pero Un honor Para nosotros Sinceramente Hablar con Tremenda Tremendo artista Tremenda estrella Tremendo Todo Lo que Hace este pibe Los hits que tiene Este señor Con respeto Lo digo Así que Un lujazo Mighty Le corté Porque no sabía Cómo salir Me pareció Barrington Y ya nos habíamos Despedido demasiadas veces Sí Está bien Estamos ahí Estamos al aire Sí estamos al aire Estamos al aire Así que Cuidado con Bueno Agradecerle a toda la gente Que está conectada Decirles que bueno Que es Hay mucho nervio ¿No? Uno Digamos Me sentí ¿Sabes? Me sentí en un momento Se vio en esa entrevista Con Dolina Que Dolina En la televisión Le tirabas mil No te respondí a una No te devolví a una Difícil Difícil Son muchos años Y además mucho Yo qué sé Él tiene una visión Una postura Pero bueno Me acuerdo ahora Latente Lo que nos dijo El viernes En la noche El chelo Sí Dijo Nos dijeron Es un tipo difícil Igual estuvo Muy entregado Estuvo muy entregado Escuchó atentamente Corto en las respuestas Conciso también Sí Es difícil Es difícil Hacer Estas entrevistas Alocadas Con estos personajes Decilo Nene Yo que la vida afuera Yo que la vida afuera Que la vida afuera La entrevista estuvo buenísima Es gente de pocas palabras Convengamos que Que hay jamaiquinos Los jamaiquinos Los jamaiquinos De más de 50 Excepto Cedric Alguno que otro Son todos de pocas palabras Son gente No pero Mirá Porque aprovecho para decir Estamos leyendo este libro Porque pronto No sé si lo podés anunciar Sí Ya se puede anunciar todo Anuncia todo Porque lo que dice el Pela Es algo que está en este libro A ver si lo pasa Dice Estoy en el capítulo Ambush in the night Estoy entrando En finales del 76 Se viene el intento de asesinato En la casa de Bob Justo antes de que él Se tenga que exiliar A Inglaterra Lo que dice el Pela Es muy cierto Vos pensá que Hubieron 300 años De colonización De imperio británico En esa isla Sí Los cagaban En la industria de la música A todas las grandes estrellas Empezaron con grandes éxitos Y nunca vieron una moneda Son pocos los casos Creo que No Lo de esa época No, Mighty Lo de los 60, 70 Los cagaron a todos Por eso No, bueno Por eso Hay mucho resentimiento Hay un poco de eso Por eso él dice que Perdón Por eso él dice que Él dice Mighty Lo que decía Que justamente Que los Que los reyes No son Reconocidos En su reino ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Jamaica Me digo como Que los cagaban Entonces En Inglaterra Y en otros lados Los han sabido valorar más Y países quizás Son países más ordenados Con la cultura Con el tema de los derechos Exactamente De los músicos En Jamaica no existía Cuando empezó el reggae En los 60, 70 No sé en qué año fue Que empezaron los derechos De Como está Casa Daík Ari Capif Y todas las bandas De estos No tenían protección De derechos Y famosos como Coxon Doe Productores que han cambiado La música del mundo entero Cagaban a todos los artistas Y le pagaban 10 chelines 5 chelines Y los artistas No los conocía nadie Pero desde Bob Marley Peter Bunny Y después Y con los rhythms Que se hacían y demás Se hacían Se ganaban toda la plata Ellos ¿No? Las bandas Por eso es muy importante A los artistas Músicos que estén ahí Siempre registrar su obra Sí Y siempre tener cuidado Al firmar Ver la letra chica Asesorarse Porque ¿Qué pasa? Los productores ¿Qué hacían? Pagaban la sesión de estudio Le pagaban Ponerle Decir algo 10 dólares a cada músico 15 dólares al cantante Alquilaban el espacio Y después la obra Se la apropiaban Para explotarla Por 30 años Sí Y lo que los músicos Pelearon Y siguen peleando Es decir No, pará, pará Pará un poquito la pelota Yo no solamente toco La hora que me contratás Yo compongo Y tengo que tener Un porcentaje de la obra ¿Entendés? Eso fue muy difícil Y todavía es una batalla Fijate que Scientist Hopton Brown Está muy activo en las redes Hablando de estos temas Bien Y le contamos a la gente Que está ahí Que el primero de octubre Día Internacional de la Música Vamos a tener En una doble entrevista Internacional Primero vamos a hablar Con este muchacho Roger Stephens ¿Eh? Quien es el Es el historiador Número uno del reggae Y en especial de Marley El biógrafo oficial De Marley, ¿no? Un grosso, ¿no? Vamos a estar hablando con él Amigo Amigo De nuestro amigo Don Camel Don Camel estuvo En ese santuario En el Reggae Archives De Los Ángeles Esto es un librazo Esto es un librazo Que me cambió la mirada Sobre Bob Marley Te digo Es increíble Es inexplicable Cada página Aprendés algo Conocés algo Y no me pagan por decir esto Conocés algo diferente De Marley ¿Quién lo editó, negro? Ese libro Esto es mal paso editorial Porque expliquemos lo siguiente El libro se llama So Much Things To Say Como esa canción Del disco de Exodus De Marley Tanto para contar Es la traducción Está escrito Con notas Para guiarte De Roger Stephen El autor Que fue amigo personal De Bob Marley Ya contaremos Un poquito de eso Pero está narrado Por testimonios directos De más De 60 70 personas Que lo conocieron Y vivieron con Bob Incluidos Peter Tosh Y Vanny Weiler Y Rita Y o sea No es que Judy Marsha Family Man Joe Hicks Joe Hicks Productores O sea Está toda la historia De sus comienzos Están todos Están todos Impresionante Pero para Es impresionante Y entonces El primero El primero de octubre Vamos a estar hablando Con Roger Stephens Sobre Que es El El piña De la historia De Jamaica El Felipe piña De la historia Jamaiquina Y vamos Que era el mejor amigo Marley Y vamos Y vamos A tener A la sangre A la misma sangre En el programa Para Spoiler Esperá Para terminar acá Santana Santana Carlos Santana Dice de Roger Stephens Después de leer el libro Dice Si Bob Marley Es Jesús En estos tiempos Roger Stephens Es San Pedro Por la manera Que lleva el mensaje Como lo aterriza De una manera Porque no es alguien Que te idolatra A la persona Te pinta la persona Carne y hueso En sus momentos Más cabrones Las buenas Las buenas Las malas Que se agarran a piñas Yo el otro día Estaba leyendo uno Que se agarró a piñas Con No me acuerdo ahora Con quien Pero con uno de los músicos Porque no le pagaban Con Lee Hafe Que es el que graba Las armónicas Es un fotógrafo Cineasta New Yorkino Que graba las armónicas Al nivel En Nati Dredd Que es la primera obra De Bob Marley And the Whale Al nivel De que te cuenta Cosas de Marley Con su madre Que su madre Lo rechazaba Cuando vivía Con el padre Ahí va el spoiler No, eso es en el libro Bueno, compren Compren el libro Compren el libro Pero no tenemos Comisión del libro Así que Pero que lo compren Es un engaño Libro es cultura Bien Y ese mismo día Ese primero de octubre Vamos a estar hablando Con la sangre Que lo diga 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 el negro Que es su amigo Tuquita Decilo vos, negra Vamos a estar hablando Con Tuquita Marley A.K.A. Sigui Marley Va a estar charlando Con nosotros En una entrevista En vivo De media hora El primero de octubre A partir de las Dieciséis horas De Argentina Esto está confirmado Esto es así Y va a ser mañana Se pasó la semana Que viene Por suerte Pero Sigui Marley Va a estar en un programa Especial Dedicado al Día Internacional De la Música Con Roger Stephens El escritor Y biógrafo De Marley Y después Vamos a charlar Con Sigui Marley Yo todavía Yo todavía no lo puedo creer Estoy flotando Es emocionante Es emocionante Será como el tío Será como el tío Será como el tío De Sigui Porque ahí No hay sangre Pero pasaron tanto Juntos en la infancia De Sigui Él junto a su padre Ahí en Jamaica Es como un tío Raz Roja Pero él dejó Claro que no Raz Roja Le dice Le decía Bob Ya está Y él lo cuenta Pero no Él Quiere que le digan Roger Es muy Muy correcto Acá me preguntan Si pueden prender Abel pregunta Si pueden prender Al más reggae Dice Contá Contá Prendan todo Grave Bueno va a estar grabado En Youtube Vamos a seguir en vivo Por Facebook Por Youtube Por la radio Obviamente Así que Roger Stephen Primero Y después Sigui Marley Y pero Eso es el jueves El miércoles anterior Vamos a estar hablando ¿Con quién? Con Manu Digital El miércoles que viene Vamos a estar hablando Con Manu Digital Que si no es el productor Más prolífero Del reggae music Que anda con su tecladito Por el mundo Haciendo sesiones Grabando con Luciano Con Queen Omega Con Ha grabado con Alika Creo que es el único Músico Argentino Uruguayo Con la que ha grabado Si Delirante Así que Prepárense para una Gran entrevista También con él Y quiero volver A un pequeño detalle Sin que se nos pase Porque estamos hablando De Roger Estamos hablando De Sigui Pero hace 10 minutos Barrington Levy Cantó en vivo En Pelagatos No sé si se dieron cuenta Que cantó en vivo Barrington Levy Me están jodiendo Ahora igual Te digo una cosa Esto es absurdo Esta tanda Esta tanda está buenísima Pero vamos a retomar Obviamente Las conversaciones Con nuestros próceres Que están sembrando Nuestros precursores Así que vamos a seguir Así que vamos a seguir Mejando sorpresas Que dentro de poco Este proyecto va a cumplir 900 programas Y van a haber Sorpresas Hay que empezar a armarla La sorpresa Pero a ver Algo va a pasar El 11 del 11 Anótenselo El 11 de noviembre Cumplimos 900 programas Y estamos tramando Alguna Maldad ¿No? Para conquistar el mundo Con reggae music Si Pinky y Cerebro Fuesen amantes del reggae Dirían algo similar Me hiciste Con esta frase Me hiciste pensar Algo similar Dicen En el libro Roger Stiff Barry Wailer Contaba que Lee Perry Era más que picante Ese sería un interesante Para charlar Lee Perry ¿Sabes con quién me gustaría? Vamos a buscarlo Ya no me para nadie Porque Yo les dije La semana pasada Que iba a conseguir A Ciggy Marley Sí, es verdad Lo dijiste Una semana después Vamos a hablar Con Ciggy Marley Así que Bueno Quiero que hablemos Con los músicos El equipo me apoyó Obviamente No es que me verdugiaron Ni nada No lo puedo creer Porque yo traté Traté de sacarle nombres A Barrington De los músicos No te larga nada Y se ve que no le digo mucho A mí me gustaría Hablar por ejemplo Con precursores de la música Por ejemplo Flava Holt ¿Podríamos hablar con Flava Holt? Bien Sí, pero Imaginate Imaginate Que Flava Holt Es del style de Barrington Me parece que es Palabra corta Cortita y al pie Para arriba Siempre anda con una sonrisa Flava Ah, pero Son tipos de Me parece que de poca habla Yo que lo sé Me los he cruzado ahí No eran tipos que hablaban mucho Y bueno, vamos a remar Y es un root boy A remar la en dulce de leche No, ¿sabes por qué? Tiene mucho por decir Porque él estuvo en ese Channel One En esos Root Radix Oficial Es el creador de todo Más o menos Ahí pasaron todas las voces En ese momento Y fíjense Fíjense a quién nos recomienda También, ¿no? Cuando le preguntamos A quién tenemos que escuchar Nos dijo Que escuchen a Sly and Robbie Sly and Robbie, sí ¿No? Por algo Por algo Lo debe haber dicho Más allá de que Debe haber otros músicos O todo Quieren escuchar Escuchen a Sly and Robbie Dijo también el tipo No es joda Barrington Vamos a ver algo de Barrington Que se viene en Munayki Dab La banda cordobesa Dab Un trío furioso Tremendo Que ha ganado Con cursos Que la rompen Así que vamos a ver Algo de Barrington En vivo Vemos algo de Munayki Y después charlamos Con Alejo Munayki Que estuvo presente En la quinta edición Del Trunky Reggae Party Que es un Festival federal Que por favor Estén atentos Que estamos trabajando ya Para la sexta edición No es para nada tampoco Qué bien Mighty Felicitaciones Entonces Esto es Barrington Libby Nuestro amigo ¿Eh? Quien dijo Que éramos Número uno No sé Si eso se lo dicen A todos Yo no sé Si quiere decirle amigo Pero bueno No Pará Pará Por lo menos A todos No Porque es la primera Entrevista Que hay en Argentina Entonces Somos los número uno Y menos mal Que hoy no lo pisamos Pará Sedela Skip Sedela Marley Skip Marley Tampoco habían dado Notas a medios argentinos ¿Eh? Barrington ¿Con quién más Estuvieron? Manu Digital ¿En qué medio argentino Salió? Cavaca Piramide Cavaca Piramide Proto J Cavaca Proto J Ya está ¿Cómo viene Este equipo de producción? No Tampoco nos hagamos autobombo Sigamos trabajando Que es lo que tenemos que hacer Hay que hacerse autobombo Un poco Reggae music Para todos Entonces Festejamos la entrevista Con Barrington Y vamos a ver a Barrington Como 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 Porque Como 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 Como